El tema que vamos a desarrollar hoy es el módulo número 2. El módulo número 2 tiene como título Origen y Esencia del Estado y el Derecho desde el punto de vista de la concepción filosófica y de vista y concepción filosófica materialista. Esto nos va a servir como fundamento básico para desarrollar cuál ha sido el pensamiento filosófico acerca de la creación del Estado y el Derecho. Desde el punto de vista del idealismo y desde el punto de vista del materialismo. Y como es una clase de carácter eminentemente filosófico, es evidente, lógico y necesario, jóvenes, dar una definición de qué se entiende por filosofía. Y la filosofía, jóvenes, es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Siendo la filosofía la ciencia que estudia las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, de esto podemos concluir que en la antigüedad, en la antigüedad, jóvenes, este pensamiento filosófico siempre se ha enfocado en dos vertientes del pensamiento social. Quiere decir que la filosofía tiene dos pensamientos del pensamiento social. Uno es la concepción filosófica idealista y la dos es la concepción filosófica materialista. La concepción filosófica idealista sostiene en su esencia que lo fundamental o lo que surge de primero es la conciencia, el espíritu, la idea y el pensamiento. Y existe antes que la materia. El fundamento básico de la concepción filosófica idealista lo encontramos actualmente en lo que se conoce como metafísica. La segunda corriente filosófica es el materialismo, es decir, la concepción filosófica materialista. La concepción filosófica materialista afirma que la materia es primero y el pensamiento, la idea, la conciencia y el espíritu es producto de la evolución de la materia. Su máxima expresión de la concepción filosófica materialista es la dialéctica materialista. Pues bien, reitero. Para estudiar el origen y esencia del Estado del Derecho tenemos que partir de una matriz principal, de una definición de filosofía. La filosofía se define como la ciencia que estudia, las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. La filosofía se analiza a través de dos corrientes del pensamiento social. Esas corrientes del pensamiento social son, uno, la concepción filosófica idealista, y dos, la concepción filosófica materialista. La corriente materialista indica en su esencia que lo primero que surge es la idea, el pensamiento, el espíritu y la conciencia, y después existe la materia. El fundamento básico de la corriente idealista se denomina actualmente metafísica. A contrario, sensu, la corriente materialista indica que lo primero es la materia. El pensamiento, la idea, el espíritu y la conciencia es producto de la evolución de la materia. O sea, la materia primero y la idea, la conciencia y el pensamiento espíritu son producto de la evolución de la materia. El fundamento básico de la corriente materialista y su máxima expresión se denomina dialéctica materialista. Habiendo analizado estas dos vertientes y qué filosofía entraremos a analizar a continuación toda la estructura del pensamiento filosófico de la concepción idealista. Entonces nos adentramos al tema origen y esencia del Estado y del Derecho desde el punto de vista de la concepción filosófica idealista. De la concepción filosófica idealista. Bien, para estudiar este origen y esencia del Estado y del Derecho desde la concepción filosófica idealista todo lo que vamos a desarrollar a continuación se fundamenta en un elemento básico y específico que se denomina Derecho Natural. Para algunos autores o tratadistas al Derecho Natural también se le llama Just Naturalismo. Si usted mira en otro texto de estudio la expresión Just Naturalismo recuérdese que es sinónimo de Derecho Natural que es la base de estructura fundamental para explicar todo el pensamiento de la concepción filosófica idealista acerca del origen y el Estado y el Derecho desde esta corriente de pensamiento social. Pues bien, entramos en este punto específico. Desde época remota a jóvenes se inició el estudio de este Derecho Natural y del mismo ya tenían conocimiento básico pueblos antiguos o civilizaciones antiguas como los Medos, los Babilonios, los Hebreos, los Egipcios, los Chinos entre otras tantas civilizaciones de la antigüedad. Estos pueblos antiguos consideraban la existencia de un Derecho Natural superior a sus leyes positivas de un Derecho Natural superior a su Derecho escrito al Derecho creado por los hombres el cual servía a este Derecho Natural para regirlos en ausencia de algo superior creado por un Ser Supremo. Este pensamiento que había un Derecho Absoluto Natural Divino que servía para crear las leyes de los hombres en su Derecho Positivo escrito ese fue el pensamiento de pueblos antiguos pero este pensamiento como varió por las diferentes civilizaciones para estudiar la institución que vamos a hablar de origen, esencia del Estado del Derecho de la Concepción Filosófica y Realista nos vamos a basar lógicamente en el Derecho Natural Antiguo porque ahí es donde surgió toda la estructura del pensamiento filosófico del origen y esencia del Estado y el Derecho vamos a analizar Grecia a través de su desarrollo histórico bien de conformidad jóvenes con el Derecho Natural el Derecho y el Estado tienen origen divino repito de conformidad con el Derecho Natural el Derecho y el Estado son de origen divino y a ser el Derecho y el Estado de origen divino sus causas para su desarrollo son una razón universal que gobierna al mundo la naturaleza considerada en abstracto los distintos denominación un pacto social la costumbre vivencias psicológicas así como otras corrientes que vamos a ver a través de otras escuelas que se van desarrollando evolutivamente a través de la historia a través del pensamiento de la concepción filosófica idealista de acuerdo con la concepción filosófica idealista las leyes naturales fueron creadas por un ser supremo y las leyes jurídicas creadas por el hombre repito desde el punto de vista de la concepción filosófica idealista las leyes naturales son creadas fueron creadas por un ser supremo las normas jurídicas es el Derecho positivo es creado por el hombre al hacer este análisis podemos estructurar la definición que se entiende por Derecho Natural el Derecho Natural es el conjunto de leyes conjunto de leyes de la naturaleza de acuerdo con cuyos dogmas y principios todas las cosas incluyendo al hombre mismo deben de comportarse por el hecho que el Derecho Natural no es creación del hombre se indica que es de origen divino este Derecho Natural se le denomina Derecho Natural no escrito en cambio el Derecho creado por los hombres a través de las normas jurídicas se le denomina Derecho Escrito este Derecho Escrito creado por los hombres debe ser estructurado se indica de conformidad con los principios que rigen al Derecho Natural repito se dice que el Derecho Natural es el conjunto de dogmas y principios fundamentados de la naturaleza en el cual el hombre debe regirse a través de esas leyes naturales por lo tanto el Derecho Natural dice uno es creado por los hombres es de origen divino a este Derecho Natural se ha denominado Derecho no escrito y el Derecho creado por los hombres ese es el Derecho Escrito y este Derecho Escrito debe ser estructurado de conformidad a los principios que rigen al Derecho Natural y ahí parte esta tesis cuando el Derecho Escrito creado por los hombres se fundamenta en los principios básicos del Derecho Natural es el Derecho no escrito creado por Dios en donde están los principios básicos de igualdad y justicia cuando el hombre incorpora estos principios básicos de igualdad y justicia que vienen del Derecho no escrito el Derecho creado por Dios y lo incorpora a sus leyes este es el Derecho Escrito cuando el hombre incorpora estos principios del Derecho Natural el Derecho no escrito a su legislación a su Derecho Escrito entonces el Derecho Escrito creado por los hombres se le denomina también Derecho Natural intrínsecamente justo ¿por qué? porque acompaña en su normativa jurídica escrita los postulados del Derecho Natural o sea el Derecho no escrito los postulados de justicia e igualdad que son postulados del Derecho creado por Dios a ese Derecho se denomina Derecho Intrínsecamente Justo cuando el hombre ser humano logra incorporar estos principios a su Derecho Escrito se llama intrínsecamente justo en síntesis jóvenes el Derecho Natural es el conjunto de dogmas y principios ideales que rigen a la sociedad en búsqueda del bien común y fundamentalmente en la justicia repito el Derecho Natural es el conjunto de dogmas y principios ideales que rigen a la sociedad en la búsqueda del bien común y fundamentalmente en la justicia la constitución política de la República de Guatemala establece estos principios con base a esta definición de Derecho Natural indica el artículo primero protección a la persona el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia su fin supremo es la realización del bien común si ustedes miran la definición de la síntesis del Derecho Natural dice que el Derecho Natural tiene como fundamentalmente buscar el bien común eso está establecido en el artículo 1 de la constitución política de Guatemala que indica que el fin supremo del Estado de Guatemala es la realización del bien común un postulado del derecho natural y debe fundamentarse en la justicia si usted baja el artículo número 2 de la constitución jurídica de la política perdón de la República de Guatemala indica que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida la libertad la justicia la seguridad la paz y el desarrollo integral de la persona encontramos a la justicia como otro elemento del derecho natural de la justicia y del bien común se deriva a la protección de la vida la libertad la seguridad la paz y el desarrollo integral de la persona prácticamente estos postulados del derecho natural usted los acaba de interpretar que están regulados en la constitución política de la República de Guatemala en su artículo 1 y 2 de esta carta magna pues bien ya viendo estas circunstancias podemos analizar cuáles son los principios que regulan al derecho natural los principios que regulan el derecho natural son tres jóvenes uno el derecho natural tiene como principio la universalidad el segundo principio del derecho natural se llama cognosibilidad y el tercer principio del derecho natural es universalidad entonces reiteremos los principios del derecho natural son uno universalidad dos cognosibilidad y tres inmutabilidad miremos el primer principio del derecho natural la universalidad el derecho natural es universal porque es el mismo en todo el tiempo y en todo lugar para todo individuo quiere decir que el derecho natural va a ser universal aquí en Guatemala esos principios van a ser iguales e idénticos aquí en Guatemala en Estados Unidos en Europa en Asia África en cualquier parte del mundo esos principios que conocemos como derecho natural van a ser universales porque van a ser los mismos para toda persona en todo tiempo y en todo lugar eso priva su universalidad el segundo principio del derecho natural es la cognosibilidad la cognosibilidad viene de la palabra conocimiento indica que el derecho natural tiene como base la cognosibilidad porque esos principios del derecho natural son tan evidentes que pueden ser conocidos por cualquier persona en todo tiempo y en todo lugar quiere decir que el principio de los conocimientos del derecho natural lo va a conocer cualquier persona en cualquier parte del mundo van a ser los mismos la forma de interpretarlos conocerlos y poderlos aplicar porque son los mismos para todo individuo para toda persona en todo tiempo y en todo lugar porque el conocimiento es el mismo es su cognosibilidad y el tercer principio del derecho natural dice que el derecho natural no cambia sus principios son los mismos en todo tiempo y en todo lugar quiere decir que en el momento de la creación del universo del mundo hasta el día de hoy esos principios del derecho natural han estado siempre impregnados y no han cambiado han sido los mismos en todo tiempo y en todo lugar en eso priva la inmutabilidad del derecho natural entonces recuérdense que los tres principios del derecho natural son universalidad cognosibilidad e inmutabilidad viendo este preámbulo del derecho natural como se estructura que es su fundamento básico del derecho natural es la creación de un ser supremo y que el derecho natural que creado por un ser supremo que Dios se denomina derecho natural no escrito y el derecho natural escrito creado por los hombres debe fundamentalizarse en el principio de justicia y de igualdad para hacer un derecho natural intrínsecamente justo y que el derecho natural son los principios y dogmas que ideales que deben fundamentar la sociedad en búsqueda del bien común y fundamentalmente en la justicia en eso se basa el derecho natural y para que el hombre pueda crear sus normas jurídicas a través de su derecho escrito ese derecho no escrito del hombre ese derecho escrito del hombre debe estructurarse bajo los principios básicos del derecho natural ¿cuáles son esos principios básicos del derecho natural que deben estar estructurados y establecidos en el derecho escrito creado por los hombres? Universalidad con nocibilidad e inmutabilidad para hacer un derecho intrínsecamente justo que busque el bien y que busque fundamentalmente la justicia que son los postulados básicos del derecho no escrito el derecho creado por Dios que es el fundamento de ese derecho natural pues bien ya habiendo visto esto esos postulados y principios del derecho natural vamos a analizar la evolución histórica del derecho natural a través del tiempo de las sociedades del origen y esencia de ese estado del derecho como lo han analizado a través de este pensamiento histórico pues bien vamos a analizar con recuerden que vamos a tomar como punto de partida Grecia como el origen y el surgimiento de la filosofía del derecho y del estado entonces vamos a hablar de Grecia y lo vamos a remontar en el derecho natural antiguo recuérdese que el derecho natural antiguo también se le conoce por algunos autores o trataristas y un naturalismo antiguo y un naturalismo antiguo recuérdese que es igual o sinónimo de derecho natural antiguo y analizamos la Grecia del siglo siete antes de nuestra era en la Grecia del siglo siete antes de nuestra era jóvenes consideran al derecho humano al derecho creado por el hombre como inspiración de sus dioses nacionales decir que el derecho creado por los por el ser humano era inspiración de sus dioses mitológicos en la antigua Grecia del siglo siete antes de nuestra era a estos dioses mitológicos los griegos consideraban como legisladores eternos e inmutables y creadores de su propia naturaleza este pensamiento de que el derecho era creado por los dioses como legisladores eternos e inmutables y de la ley de la naturaleza los griegos lo impregnaron con un fundamento básico en su patriotismo como identidad cultural como forma básica de incorporarlo a su religiosidad y una traición al estado por los griegos era asimilada asimilada a una negación de su fe religiosa esto inducía que el ciudadano griego debía ser leal a la familia debía ser leal a la patria y a sus dioses porque el pensamiento religioso de ellos estaba imprimido a ese patriotismo que tenían como identidad cultural de Grecia porque era la creación lógicamente de sus dioses mitológicos creadores del pensamiento de la naturaleza y creadores eternos e inmutables que regían la vida de los griegos en su sociedad pero los griegos también se dieron cuenta que fuera de sus fronteras existían otros pueblos o civilizaciones que tenían diferentes dioses a los que ellos conocían y también habían diferentes ordenamientos jurídicos distintos a los que ellos tenían como normas jurídicas y ahí ellos divisaron la existencia de dos tipos de derecho natural el derecho no escrito creado por los dioses y el derecho escrito creado por los hombres porque dieron cuenta que había diversidad de religiones y de diversidad de normas jurídicas de diversidad de derechos no escritos que eran de origen de voluntad suprema y de diversidad de normas jurídicas escritas creadas por los hombres en las diferentes civilizaciones distintas a lo que se conocía como las normativas en Grecia pues bien las enseñanzas máximas de este derecho natural antiguo en el aspecto filosófico de esta corriente de pensamiento tenemos tres grandes exponentes de la misma los máximos exponentes de la filosofía griega antigua son Sócrates Platón y Aristóteles estos pensadores filosóficos Sócrates Platón y Aristóteles son los formadores de la doctrina filosófica idealista en su pensamiento filosófico la doctrina filosófica idealista se contrapone lógicamente al materialismo entonces desde esa época se marcan esas dos corrientes del pensamiento el idealismo y el materialismo como forma prácticamente de ver la creación del Estado y el Derecho pero recuérdense que básicamente ese idealismo se fundamenta en el Derecho Natural el Derecho Natural es un Derecho creado con un Ser Supremo que es Dios que es de origen divino eso se fundamenta el Derecho Natural desde su concepción el fundamento pues bien hablemos a continuación del pensamiento filosófico de Sócrates Sócrates jóvenes es el creador de la corriente denominada Mayéutica la Mayéutica es concebida actualmente con el arte de crear ideas es decir el arte de parir ideas ¿en qué consistía o consiste esta Mayéutica? consiste en preguntar irónicamente al sujeto en busca de unas posibles respuestas que no precisamente mantienen un orden preestablecido quiere decir que la Mayéutica se fundamenta en hacer preguntas que no son irónicas o preguntas que no tienen un fundamento básicamente establecido con el cual se pretende lograr buscar una verdad aparente a través de estas respuestas y ese pensamiento lógicamente no tiene un orden coordenado o establecido en forma lógica pero lo que se trata es de llegar a una respuesta o una resultado en eso consiste la Mayéutica por las estas circunstancias jóvenes con la Mayéutica se intenta llegar a una posible verdad en el pensamiento de Sócrates todo su pensamiento se fundamenta en este estas preguntas irónicas de llegar a una posible verdad para crear un pensamiento eminentemente del derecho natural Sócrates es su pensamiento indica jóvenes que la obediencia a las leyes del Estado es una obligación quiere decir que el ciudadano debe de obedecer a las leyes del Estado como un deber y una obligación a través de esa obediencia debida y que no debe de ir en contra de ese pensamiento los principios básicos de Sócrates para explicar el origen del Estado y del derecho se basan en el problema de interpretación de la moral quiere decir que Sócrates establece el elemento de la moralidad para crear el Estado del derecho con un pensamiento de aspecto filosófico en su estructura para poder coordinar la elaboración de las normas de esa sociedad en la cual la moralidad tenía que jugar un papel fundamental básico para prácticamente crear y conservar que el derecho y el Estado era la creación de la voluntad de un ser supremo que el Estado y el derecho era creación de origen divino bajo los elementos establecidos de la moralidad en ello se basa el pensamiento de Sócrates analicemos el segundo filósofo de la antigua Grecia Platón el verdadero nombre de Platón era Aristocles recuerden que el nombre verdadero de Platón era Aristocles el nombre de Platón con el cual este pasó a la historia era realmente un mote o un apodo que significaba ancho de espalda Sócrates fue discípulo de Platón quiere decir que Platón Sócrates fue el maestro de Platón y Platón fue su discípulo Platón comienza a seguir desarrollando el pensamiento filosófico de Sócrates de la moralidad pero él lo amplía como un pensamiento de su filosofía con una reflexión al espíritu sobre valores supremos teóricos quiere decir que él a través de la moralidad se incluye más al aspecto espiritual de los valores supremos teóricos del origen divino del Estado y el derecho y él indica que prácticamente que la filosofía únicamente se puede alcanzar una verdad absoluta de estos valores supremos teóricos al aplicarlo a lo verdadero absoluto de la aplicación de la justicia y para aplicar la justicia a un valor espiritual máximo de Platón considerada la existencia de dos tipos de mundo el mundo sensible o sea lo mutable lo relativo contingente y cambiante o sea lo que está en constante movimiento estructuración y cambio que es el mundo de lo sensible y dos el mundo de las ideas inmutable absoluto necesario es decir que no cambiaba o sea que para buscar esos valores espirituales Platón decía que para llegar a una verdadera absoluta justicia teníamos que tener presente que existían dos mundos un mundo sensible que cambia constantemente a través de las sociedades conforme va evolucionando es constante y dinámico y había un mundo de las ideas que eso era inmutable no cambiante que se mantenía ¿por qué? porque ese es el mundo de las ideas ese es el mundo del pensamiento era el mundo del derecho natural no escrito la voluntad de un ser supremo de una divinidad que regía la conducta de los hombres dentro de la sociedad este derecho natural absoluto que crea Platón se convierte en el fundamento básico ideal del derecho positivo que estructura el derecho escrito en esta sociedad de la antigua Grecia con el valor de la creencia de que las sociedades cambian pero que las ideas de estructuración de respeto al Estado y el derecho son inmutables porque son origen de creación divina en eso se basa en el pensamiento de Platón y el tercer filósofo que analizamos de la antigua Grecia es Aristóteles para algunos autores o la mayoría dice que Aristóteles se le conoce como el padre de la filosofía el fundamento básico del derecho positivo y del Estado de Aristóteles es la realización del orden natural o sea que Aristóteles dice que el Estado y el derecho deben fundamentarse y dirigirse en establecer orden disciplina en el derecho natural en el derecho natural no escrito creado por la voluntad divina la filosofía de Aristóteles se fundamenta en el valor justicia él desarrolla toda la estructura del Estado del derecho basado en la justicia y Aristóteles considera esa justicia como una justicia de carácter distributiva en el Estado y el derecho y que consiste esa justicia distributiva en el Estado y el derecho para Aristóteles la justicia distributiva se fundamenta en justicia igual para los iguales y desigual para los desiguales ¿qué quiere decir esto? recuerde que Aristóteles todo su pensamiento filosófico en el valor justicia se desarrolla en el modo de producción esclavista en donde las clases sociales eran el esclavo y el esclavista y el Estado del derecho era un fundamento esclavista que regulaba las normas considerando prácticamente al esclavo como un objeto o una cosa o un animal sin derechos como un ser humano y las otras clases sociales conformadas por comerciantes por agricultores por oficiales y por otro tipo de clases minoritarias que estaban sobre arriba de la sociedad esclavista entonces los que tenían el poder político económico y central del modo de producción esclavista donde se desarrolla ese pensamiento filosófico de justicia de Aristóteles tenían privilegios y lógicamente al ser juzgados iban los que tenían el poder económico y político de esta sociedad esclavista la justicia iba a ser privilegiada igual para ellos y para la mayoría de capas sociales o existentes iba a ser desigual porque no tenían ese poder político económico o sea que iba a ser una forma desigual justicia igual para los iguales y desigual para los desiguales y no a justicia distributiva este pensamiento de valor justicia distributiva que analizó Aristóteles hace más de dos mil años ese pensamiento no ha cambiado hasta nuestra sociedad de jóvenes en nuestras sociedades y en nuestro país de forma específica solo miren la forma en que se administra justicia en Guatemala la justicia es muy diferente para aplicarlas a los que tienen el poder económico y político del estado y los que en la mayoría de clases sociales desposeídas que no tienen ese poder económico y político la justicia va a ser desigual ¿cómo juzgan los tribunales a los políticos? ¿cómo juzgan los tribunales a las personas que tienen poder económico cuando incurren en el quebrantamiento de la ley? miramos privilegios analizan los casos de una forma muy ambigua otorgan medidas sustitutivas cuando no proceden condenas irrisorias ridículas entre veces no lo dejan libres con argumentos falaces de falta de mérito y la verdad no se aplica a la justicia igual como tendría que aplicarse pero contiene privilegio el poder económico y el poder político son vistos de otra forma de vista privilegiada para ellos pero analicemos a una persona de clase humilde y pobre que comete un hecho delictivo comete un robo o un hurto por necesidad porque tiene hambre porque su familia se está muriendo de hambre no tiene empleo no tiene una fuente económica y eso lo indujo a robar la justicia lo va a analizar la justicia lo va a juzgar como una persona de alta peligrosidad social no va a tener privilegio de una medida sustitutiva ni un perdón ni una falta de mérito y le va a poner a condena máxima que indica la ley o sea ese equilibrio ese equilibrio se rompe y se reestructura porque la justicia distributiva indica justicia igual para los iguales y desigual para los desiguales quiere decir que la justicia se aplica en forma clasista beneficia mejor al que tiene poder económico y político y al que no lo tiene lo juzga con severidad esto ha pasado en nuestras sociedades desde hace más dos mil años y sigue ocurriendo en nuestras sociedades modernas así es la forma jóvenes y Aristóteles lo analizó hace más de dos mil años y para concluir este pensamiento de Aristóteles abreguemos otro pensamiento filosófico de la justicia dice que la justicia es como la serpiente únicamente muerde al descanso y eso le da el pensamiento básico de lo que Aristóteles analizó dos mil años más de dos mil años y todavía seguimos cumpliendo esas injusticias en nuestros medios y en nuestras sociedades actuales muy bien jóvenes la concepción de la filosofía creada por Aristóteles se le denomina en la actualidad metafísica quiere decir que todo el pensamiento que Aristóteles crió en su pensamiento actualmente se le conoce también como el nombre de metafísica la concepción del derecho natural antiguo se desarrolló repito en el modo de producción greco-reumano en la época de la sociedad esclavista y su fundamento básico de esa época de ese pensamiento social de origen del estado del derecho se basa en la religión que el derecho del estado son de origen divino ahí pues terminamos con el pensamiento básico de estos tres filósofos de la antigua Grecia Sócrates Platón y Aristóteles analicemos otros pensadores filosóficos de la antigua Grecia analicemos el pensamiento de los sofistas estos sofistas fueron filósofos de la antigua Grecia los sofistas afirmaban que el derecho positivo no es ni eterno ni algo universalmente válido significa que el derecho y el estado existen por interés humano ¿qué quiere decir esto? los sofistas dieron cuenta que en otras civilizaciones y en otras sociedades de su época existían culturas diferentes con diferente pensamiento social con diferente creencia en diferentes dioses y con diferentes creencias de normas jurídicas distintas que imperaban en la antigua Grecia entonces dijeron bueno si dijeran que el derecho es universalmente válido ¿por qué las normas de Grecia no se pueden aplicar en Egipto no se pueden aplicar en Babilonia en Mesopotamia y en los demás pueblos porque cada quien tiene un principio universal diferente porque son diferentes dioses las normas jurídicas que hay aquí en Grecia son diferentes de las que hay prácticamente en Egipto en Mesopotamia en Babilonia etcétera o sea que el derecho no es universalmente válido porque es diferente en cada civilización en cada estado que analizamos que el derecho prácticamente no es eterno porque el derecho cambia en cada sociedad y lo que sí nos damos cuenta que ese derecho que está regulando en la sociedad en Egipto en Persia en Babilonia es un derecho que es creado por interés de los gobernantes del hombre que está prácticamente en ese momento histórico gobernando estas naciones o sea que os decía el de ese derecho positivo ese derecho que crean los hombres no es eterno es mentira que sea eterno ni algo universalmente válido significa que ese derecho sube por interés humano por interés de los que tienen el control político de esos estados eso es lo que decían los sofistas y se le llamaban sofistas a esos pensadores filosóficos porque actuaban como maestros profesionales y tenían como renuncia básicamente a la religión o sea la religión lo hacían a un lado para hacer su análisis de su pensamiento y daban una explicación racionalista de la naturaleza o sea que os analizaban a través de la observación de los hechos acaso concretos que la naturaleza era cambiante de un lugar a otro su pensamiento era racionalista y no tomaban en cuenta en la religión para crear ese pensamiento filosófico sofista por lo general a los sofistas se le consideraron materialistas o que renunciaron a la religión y su análisis de pensamiento social de estado y derecho lo ubican como un pensamiento racionalista utilizando la razón del conocimiento de la observación para dar una explicación básica y lógica de lo que era la naturaleza diferente al pensamiento de origen divino del estado y el derecho pensadores sofistas de este pensamiento son los griegos tales protágoras y pías pródico antifón anaximandro heráclito empédocles anaxagoras anaxagoras leucipo y demócrito estos fueron pensadores de carácter sofistas y que es un sofisma sofisma jóvenes es un silogismo que es un silogismo el silogismo es un pensamiento lógico que nosotros desarrollamos mentalmente sobre la realidad de un objeto concreto o la abstracción de un pensamiento y idea que tenemos sobre el pensamiento cotidiano o un pensamiento que puede venir a través de nuestro conocimiento y de nuestra educación y cultura todo nuestro pensamiento lógico opera a través de silogismos de ideas centrales que van de lo general a lo particular o pueden ser ideas de lo particular a lo general a través de ese razonamiento lógico que lo reestructuramos en nuestro cerebro sobre la observación de los hechos nos puede dar un silogismo que es un pensamiento y un razonamiento sobre lo que nosotros entendemos en una idea con nuestro real saber entender y los sofismas se basan en silogismos esos pensamientos lógicos pero un sofisma es una prueba un pensamiento o reputación reputación aparente con el cual con ese pensamiento se pretende confundir al contrario o sea convencerlos en que uno tiene la razón el sofisma trata mánticamente de crear una prueba a través de la observación del razonamiento con la idea aparente con el que se pretende confundir al contrario para inducirlo a una verdad que uno quiere llevarlo a un camino determinado ese es un sofisma y eso se fundamentaron los sofistas a través del pensamiento reaccionalista del análisis de la naturaleza renunciando a la religión bien ya hemos analizado el derecho natural antiguo hemos analizado a los pensadores Sócrates Platón Aristóteles hemos analizado a los sofistas analicemos a otros pensadores filosóficos griegos hablemos del pensamiento filosófico que se denomina el estoicismo el estoicismo los filósofos se denominaron estoicos los estoicos buscaron el interés de la consecución de la felicidad fundamentalmente para ellos como la supresión de las necesidades y placeres materiales despreciaron todo lo que no era natural quiere decir que ellos se fundamentaron en la naturaleza para crear su pensamiento y despreciaron todo lo que era material con un obstáculo para el desarrollo espiritual de su pensamiento los estoicos se consideraron ciudadanos del mundo no ciudadanos en un país particular prácticamente el estoicismo jóvenes propugnó la idea de igualdad y unidad entre todos los miembros de la familia humana igualdad natural por encima de las distinciones entre libres y esclavos entre ciudadanos y extranjeros una unidad también que se fundamentaba por encima de las diferencias geográficas y políticas por eso el estoicismo ofreció un buen fundamento tanto para el desarrollo de un derecho de carácter universal como lo pretendió incorporar en su cultura y legislación el derecho romano como también prácticamente lo quiso y lo incorporó en lo religioso el cristianismo ¿por qué se indica esto? porque el estoicismo renunció a todo lo material y se fundamentó su pensamiento en lo espiritual a través de la naturaleza misma se consideraron ciudadanos del mundo no de un país en particular ellos buscaron la unidad y la igualdad de la familia humana como un todo un conglomerado social sin distinción de clases sociales sin distinción de barreras geográficas y políticas una forma de pensamiento que uniera a la humanidad con un derecho natural básico escrito basada en la igualdad y la fraternidad este pensamiento de igualdad y fraternidad y de unidad lo quiso incorporar en su cultura universal el derecho romano lo quiso pero no lo logró concluir con un derecho de carácter universal occidental pero si lo incorporó en su pensamiento religioso el cristianismo aquel pensamiento que se indica que todos somos iguales ante la presencia y imagen de Dios ese pensamiento que todos somos iguales ante la imagen y presencia de Dios es un pensamiento del pensamiento estoico de los estoicismos porque ellos regularon su pensamiento en lo espiritual basado en la moralidad que buscaba la unidad igualdad de la familia humana como un solo ente social a través del cual se iba a incorporar un derecho que regulara estos principios con base a la creencia que no existían clases sociales ni barreras políticas ni geográficas para el ser humano el derecho era uno solo el derecho era un derecho unitario e igualitario para todos ese es el pensamiento de los estoicos y toda su estructura espiritual está basada en las bases de la moralidad para su fundamento y creación de un estado y derecho ideal la tercera y la siguiente escuela perdón jóvenes es la escuela de los epicureos en contraposición de la escuela estoica que se fundamenta en lo espiritual en la unidad en la igualdad y en la moralidad se encuentra la escuela epicurea para la escuela epicurea de los epicuros el único bien que debe regular el estado y el derecho es el placer y no existe más fundamento de obligación que aquellos que devienen de los fines del placer su fundador de la escuela epicurea es epicuro epicuro indica que el fin supremo del estado es satisfacer a sus ciudadanos del placer y únicamente su obligación el derecho para lograr la felicidad es aquellas circunstancias materiales que le vienen el placer esto crea un pensamiento o principio utilitario adverso a la moral del estroicismo o sea que para la escuela de la escuela los valores morales deben de rechazarse en el estado y el derecho en su forma de derecho positivo porque es un obstáculo para buscar la felicidad y el placer porque se debe satisfacer las necesidades materiales de sus ciudadanos a través de desligar los principios morales si ustedes analizan como era la cultura romana en sus clases altas o sus clases sociales altas y la cultura griega ustedes han visto las películas de estos de estos imperios y que las clases sociales altas tenían festines los festines griegos y romanos para las clases sociales altas eran festines prácticamente extravagantes incluso prácticamente unos festines en los cuales la moralidad no brillaba por su ausencia esos festines terminaban prácticamente en orgías y en esa época determinada la homosexualidad era un privilegio exclusivo de las clases sociales altas era visto como prácticamente algo correcto y positivo es de fomentarlo y claro pero solo a nivel de una clase social alta en los patricios las clases sociales que gobernaron Grecia y Roma se miró mucho sobre esto y lógicamente ellos para dedicaban que el estado del derecho debería de regular a estas clases sociales altas garantizar es el placer y la obligación del estado y el derecho era garantizarles a ellos como felicidad el placer como una obligación extrayéndose de lo prácticamente de los efectos morales porque era un obstáculo para obtener un fin y objetivo por parte del estado y el derecho y eso se fundamentó la escuela de los epicureos y por último jóvenes tenemos a los romanos Roma no tuvo una filosofía original porque nunca tuvo una filosofía básica porque ellos fueron un pueblo conquistador que sustrajo a su a su estado todo lo bueno y lo malo de los demás pueblos que conquistó lo religioso lo filosófico y lo cultural lo absorbió de la sociedad romana por eso se dice que Roma no tuvo una filosofía original así como en el oriente medio el objeto supremo de su pensamiento filosófico fue la actividad espiritual a través de la religión en Grecia fue toda la estructura de la filosofía y Roma lo que aporta como sociedad como cultura fue la creación propia de un derecho elemental en lo cual la sabiduría romana fue excelsa y fue su máxima expresión el derecho clásico romano jóvenes se fundamenta en la naturalis ratio la naturalis ratio de la naturaleza de la razón en lo cual se crea el método jurídico los romanos crearon el método jurídico para crear derecho y cuál era el método jurídico era el método que formulaba principios jurídicos mediante un cálculo basado en la naturaleza de las cosas teniendo en cuenta las relaciones establecidas entre las partes quiere decir que el método jurídico que crearon los romanos fundaron principios básicos para crear normas jurídicas basadas en el análisis de la naturaleza misma de las cosas que regulaban bajo las relaciones en que establecían las personas en su interactuar como sociedad ellos comenzaron a regular todo ese comportamiento humano a través de reglas de conducta a través de principios básicos y jurídicos de un método que yo le llamaba un método jurídico que se fundamentaba en la naturalis ratio en la naturaleza de la razón y sobre ello construyeron toda la estructura del derecho natural o sea el just natural es el derecho natural ellos desarrollaron todo ese derecho escrito a través de creación de normas jurídicas concretas para regular la conducta de la sociedad romana en ese momento histórico determinado a ellos se les debe a través de esa estructura lógica del método jurídico el reconocimiento del parentesco por sangre los modos de adquirir la propiedad el derecho de sucesiones es decir derecho de suceder a las herencias los modos de adquirir la propiedad iban conllevados también al derecho de obligaciones también teníamos como aporte el derecho de los contratos civiles y todas esas instituciones jurídicas que actualmente se regulan a través de lo que se denomina legislación civil o código civil tiene como matriz fundamental del derecho romano en eso se valió su cometido no tocante a la creación de este método jurídico para la estructuración de las normas jurídicas este pensamiento lógicamente romano jóvenes se fundamenta en lo prácticamente en la elaboración de las normas jurídicas de iglesias a través de ese método jurídico y crearon una estructura tal que prácticamente los juristas romanos no perdieron ese punto de vista de análisis del contenido de desarrollo de esas regulaciones de conductas humanas a ello se debe esa su máxima gloria en la creación de un derecho estructurado básico y positivo a través de la rigidez de la norma jurídica el derecho civil guatemalteco al igual que el derecho del mundo occidental jóvenes tienen su origen en el derecho romano el derecho romano es la base e inspiración del derecho civil y comercial en muchos países actualmente ustedes en el curso en el segundo semestre llevarán un curso que se llama derecho romano su profesor de derechos romano le va a estructurar toda la historia y toda la creación de esas instituciones jurídicas que les he mencionado que fueron creadas a través del método jurídico y fueron creadas por los romanos este derecho romano a través de su devolución histórica se denominó derecho común y después legislación común y actualmente es lo que conoce derecho civil si usted analiza un derecho civil actualmente cuatemalteco todas las instituciones jurídicas que están ahí en el derecho civil son las instituciones jurídicas creadas por los romanos desde hace más de dos mil años a través del derecho romano y se dice que el derecho civil es la matriz donde surgieron las demás ramas del derecho y ahí surgió el derecho penal surgió el derecho laboral el derecho de familia el derecho tributario el derecho constitucional el derecho al trabajo exactamente todos los derechos que usted pueda conocer la matriz surgió del derecho civil de ese derecho civil de ese derecho romano creado por los mismos que actualmente se llama derecho civil de ahí se desarrolla todo el derecho de la cultura occidental que es la base prácticamente de la cual nosotros estudiamos en una facultad de derecho su aporte se lo debemos a Roma a través de sus instituciones jurídicas que las establecieron hace más de dos mil años a través de lo que conocemos como derecho romano hasta aquí vamos a llegar con la clase de esta jornada virtual jóvenes y tenemos un lapso de diez minutos para que usted pueda preguntar las dudas que tengan sobre el tema desarrollado en este instante es origen y esencia del estado del derecho desde el punto de la concepción filosófica idealista en su primera parte estamos en espera de las preguntas jóvenes que ustedes desean formular disculpe licenciado a qué hora va a estar el video disponible ¿algunas dudas o preguntas jóvenes que tengan para que envíen sus mensajes para podérselos resolver jóvenes estamos a la orden tenemos un plazo de diez minutos para hacer sus preguntas jóvenes un compañero pregunta ¿a qué hora se hará disponible el video en Classroom? ¿lo tendrán disponible a partir de mañana jóvenes en transcurso más tarde desde el mediodía? se lo pueden tener en la plataforma Classroom y te lo vamos a enviar también a través del WhatsApp de Cloud para el derecho para la sección de jóvenes en ese horario del día de mañana hasta más tarde al mediodía tienen ya el video ya incorporado esta clase virtual de esta jornada perdón Eli no se me quedó el término no recuerdo muy bien qué término qué término utilizó acerca de Maya Kevin nos pregunta tengo licenciado buena noche el libro que tengo lo compré a través de sus instantes instrucciones pero algunas palabras cambian según la lectura que hubo el día de hoy si cambian porque lógicamente se los doy en una forma más clara y específica para que usted lo pueda comprender porque si se lo doy específicamente con algunos términos más técnicos que están en el libro usted no me lo va a poder o no me lo van a poder comprender independientemente de esto jóvenes yo cuando terminemos este tema de la concepción filosófica y de vista y materialista les voy a enviar siempre en material de este apoyo de este discurso pedagógico para que lo complementen con su libro no cambia sanitariamente nada son unas palabritas que cambian pero yo trato la manera de hacer un discurso más sencillo y más claro para que usted lo pueda comprender incorporarlo con el texto de su estudio a eso se refiere en qué página comenzó de hoy únicamente ubíquese en el módulo número 2 origen esencia del estado y el derecho concepción filosófica y ya lista y hasta el día de hoy llegamos hasta la institución de los romanos ahí puede viarse porque puede variar conforme el tipo de libro de la página conforme el año porque si usted tiene un libro de 2019 y 2020 cambia tal vez el número de páginas por eso no le puedo dar una página específica licenciado buenas noches disculpe una consultita importa la versión del libro que tengamos si tiene la versión 2018 2019 y 2020 lo pueden utilizar jóvenes casi no cambia en un 90% su contenido disculpe licenciado me escucha creo que licenciado nos escucha no se activó el sonido no le queda muy claro la versión del derecho positivo la versión del derecho positivo jóvenes basándolo en el derecho natural y esos principios y lo aún más que rigen a la naturaleza en la cual el hombre debe incorporarse en su pensamiento que es el derecho creado por un ser supremo creado por un ser supremo que es Dios ese derecho positivo no escrito el hombre lo incorpora al derecho escrito el derecho escrito es el derecho creado por los hombres dice que el derecho positivo para que sea un derecho positivo básico elemental debe incorporar en su estructura los principios del derecho natural que son universalidad con nocibilidad e inmutabilidad pero el derecho positivo a emocionalmente ingresar estos principios para que sea un derecho positivo justo y equitativo debe basarse en dos principios elementales del derecho no escrito que es el derecho natural creado por Dios la igualdad y la justicia la igualdad y la justicia son postulados del derecho no escrito son los postulados que en todo ordenamiento jurídico deben de existir para ser un derecho positivo y mentemente justo cuando analizamos la constitución política de la república de guatemala en el artículo uno y dos dice que esos postulados del derecho del derecho natural positivo lo tiene la constitución en el artículo uno y dos que dice que el estado debe garantizar como fin supremo el bien común es un postulado del derecho positivo del derecho natural el derecho no escrito creado por Dios y debe garantizar fundamentalmente la justicia también está en el artículo dos de la constitución política porque a través del bien común y de la justicia se garantiza la vida la libertad la igualdad el bienestar y la seguridad que el estado debe brindar a sus ciudadanos como el artículo uno y dos de la constitución política de la república de guatemala que fundamentan esos elementos básicos del derecho positivo del derecho escrito creado por los hombres según los postulados del derecho natural vital y el derecho